Perdón, sus vacaciones, ¿cómo la sueña? Con lugares de maravilla, donde disfrutar la aventura o quizá el sosiego. Usted quisiera atesorar allí imágenes, sonidos, momentos. ¿Usted quisiera gozar de un clima mágico mientras descubre feliz esa magia escondida? ¿Es así? Perdón, usted sueña con San Luis. Venga a San Luis, entre en su clima mágico. ¡Gracias!